Esta bíblica Ay si con el pensamiento se caminara Se caminara Ay si con el pensamiento se caminara Ay si con el pensamiento se caminara Se caminara Cuantas veces al día contigo hablara Ay cuantas veces al día contigo hablara Pero es mentira que con el pensamiento Pero es mentira que con el pensamiento No se camina ¿Para qué quiero llorar si no tengo quien me oiga? Si no tengo quien me oiga ¿Para qué quiero llorar? Si no tengo quien me oiga ¿Para qué quiero llorar? Si no tengo quien me oiga Si no tengo quien me oiga La que me tiene que oír La que me tiene que oír Está viviendo la gloria Y no se muerda de mí Olé, 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 olé Arriba con los faroles Y la morena que camelo Está llena de luna de ella Hasta la punta del pelo Olé, 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 olé Qué bonito, qué bonito Desde que me olvíaste Amarme quise Amarme quise Desde que me olvíaste Amarme quise Desde que me olvíaste Jamás me quise, jamás me quise por no querer a cosa que aborreciste Por no querer a cosa que aborreciste Vuelve a quererme, ya verás cómo dejo Vuelve a quererme, ya verás cómo dejo Por recerme ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¿Cómo quieres que una luz alumbra en dos aposentos? Alumbra en dos aposentos ¿Cómo quieres que una luz? ¿Cómo quieres que una luz? Alumbra en dos aposentos ¿Cómo quieres que una luz? Me gusta enfadarte solo por verte llorar Si me muero en tu ausencia Será preciso Será preciso Si me muero en tu ausencia Será preciso Si me muero en tu ausencia Será preciso Será preciso ¡Dale gracias al cielo! ¡Dale gracias al cielo! ¿Por qué te he visto? ¡Dale gracias al cielo! ¿Por qué te he visto? ¿Por qué te he visto? ¡Dale gracias al cielo! ¡Dale gracias al cielo! Gracias.